Miren, pon la imagen, esta señora es la mamá de uno de los detenidos, porque dicen que hay 50 que encapsularon y se llevaron, pero hay dos que dicen no tenían vela en el entierro, no eran encapuchados. La señora se acercó junto con otra persona mayor a solicitar datos a los granaderos de, oiga, ¿dónde se llevaron a mi hijo? Y le contestaron con un cascazo, traía el chorretón de sangre y ahí estaban los del grupo Marabunta, que son estudiantes de diversas prepas y CCHs, que le tuvieron que limpiar la zorrajada que traía como alcancía en el cuero cabelludo. Pues sacaste la imagen bonita, Noé. Hay una donde casi se le ven los sesos, qué miedo. ¿Se le ven una banda muy corta o qué? No, no los de esos, baboso, los sesos. ¡Chale! Y entonces ahí dicen que están, o son dos o son 50 los detenidos. ¡Ay, bueno!